Hola amigos, nos encontramos nuevamente extrayendo toritos, esta vez de una especie distinta, el salmón cojo, de dos cabecitas que tenemos acá, obviamente es el oncorinco kisuch, una de las especies de salmón híos que se cultivan en Chile, obviamente el resto del cuerpo no lo tenemos, porque obviamente es lo que se vende y nosotros nos conseguimos solamente para esta actividad, solo sus cabecitas, vamos a proceder a extracción de los botolitos, vamos a cortarnos, como siempre, la cavidad cranearia, con ayuda de nuestro cuchillo, para acceder a las cápsulas ópticas, una vez cortado, vamos a buscar en su interior, y justo ya tenemos uno ya, no son de gran tamaño, obviamente debido a que nosotros, una de las cosas que vamos a vender, ahí está la bolsa en la que lo protege el Sáculus, y vamos a aprender que obviamente especies de crecimiento lento tienen otolitos grandes, y especies de crecimiento rápido tienen los otolitos pequeños, y obviamente este es un ejemplo de ellos, vamos, vamos a buscar el otro, para que sea tan fácil como el primero, puede ser acá está, falta, 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 الض em, Más genial. El cerebro, seguiremos buscando, en su interior, acá, logrado, ahí está, en su membrana, el Sáculus, membrana que recubre, el Otolito, lo vamos a sacar, y lo vamos a colocar, acá, en un fondo que permita destacarlo, ahí tenemos, los Otolitos, de un Salmón, bueno, seguiremos sacándole a la otra especie, obviamente, nos volvemos a encontrar en otra oportunidad, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.